Es hora de conocer el estado de las vías en la capital Vallecaucana, saludamos a William Bermúdez que se encuentra en el Centro de Gestión de Movilidad con los detalles en tiempo real de lo que está pasando en la capital Vallecaucana. William, quiero preguntar, para empezar este reporte, por un accidente que se registra anoche y que lamentablemente termina con una víctima fatal. ¿Qué fue lo que pasó? Disciplina, prudencia, cortesía. Un saludo especial para ti, Cindy, para Gigi, para todo el equipo de trabajo y principalmente para todos nuestros televidentes. Infortunadamente, en la madrugada del día de hoy, en la calle 25 con carrera 12, conductor de un vehículo tipo camión, pierde el control del rodante y choca contra una caseta ubicada en el separador de este corredor vial. Dentro de esa caseta se encontraba un señor, género masculino, esa persona fue trasladada a un centro asistencial, está por establecer su identificación, y, afortunadamente, fallece. ¿Qué es lo relevante de este caso, más que hablar de la víctima fatal? Es la condición anímica en la cual se desplazaba este conductor. Ese conductor iba al estado de traguez, grado 13. Este acto irresponsable genera no solamente hoy reportar la víctima fatal, sino el desenlace que va a tener esa persona ante las autoridades concretas. Damos un acompañamiento a sus familiares. Este evento se presentó, vuelvo y repito, en la calle 25 con carrera 12, aún está en el proceso de investigación, teniendo en cuenta que el vehículo no es lo retirado del sector. El tráfico, por el momento, no presenta ninguna actividad por el momento. Y dando continuidad a lo que tenemos que hablar el día de hoy, vamos a recomendar, por favor, el tránsito sobre la entrada a Jumbo por el sector de la avenida César. Algo flujo vehicular, autoridades regulando en el sector, garantizando la seguridad vial de todas las personas que ingresan a nuestro municipio. Asimismo, damos una recomendación especial de nuevo y tiene que ver sobre la calle 70. No olvidar que se está recuperando la capa asfáltica, es una intervención que se está haciendo. Hoy genera algún tipo de inconveniente. También recomendamos hacer uso de la calle 73 hacia el norte de la ciudad para no tener inconvenientes. Esta intervención se está realizando entre las carreras octava y carrera 15 sobre la calle 70, sentido al norte de la ciudad. Sobre la calle 34 tuvimos un inconveniente y tiene que ver con el tema de danos del fluido eléctrico a la altura del carrera quinta norte. Las autoridades están regulando en ese corredor vial. Damos una recomendación especial a hacer uso de la calle 26 hacia el norte o sobre la calle 44. Se está regulando tanto en la carrera quinta como en la avenida Tercera Norte para darle mayor fluidez a este sector. No tenemos inconveniente en la zona sur, es una mañana tranquila por el momento. El tema de las inundaciones debido a la precipitación de agua lluvia que debió que tuvimos inconvenientes. Aprovechamos para darle un agradecimiento total al cuerpo de bomberos voluntarios y a las empresas municipales porque articuladamente pudimos superar este impasse. Pico y plata para el día de hoy corresponde a los dígitos terminados en 5 y 6 para vehículos particulares entre las 6 de la mañana y 8 de la noche. Este es el reporte preliminar desde el Centro de Gestión. William Bernardo de Debia, muy buenos días. William, muchísimas gracias por el reporte. Muy lamentable ese caso del camión y la caseta. Que tenga un feliz resto de día. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Gracias.